Amigos, nos echamos ahí para que no se quede. No, necesitan también a regalarles. No, muchas gracias. De hecho, ya no me va bien. No, no te voy a decir. Ay, no. ¿Cómo te dijiste de Sandito? Sí, es la partida de la Selección. Ella no me dejó comprarte el Brasil. ¿Qué tal? No. Nosotros somos Colombia. Sí, ahí hay otra cosita. Vamos, me encanta. Ay, gracias. Con la costaña, conserraten para que no se te olviden. Estas son unas grupitas. Solo hay dos. Lo iba a escribir en alemán, pero me iba a demorar mucho. Pero en español, papito. Lo iba a escribir en alemán, pero me demoraba mucho. No, que tal. Aquí estamos con la familia Federico, el papá. Ya ni voltea a mirar. Y para que ya lo pasaron al segundo total. Y Anita, la suavecita linda, mi esposa y yo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!